hola amigos bienvenidos estamos en el de scroll online seguimos con la aventura el embaku vamos a ver tenemos que ir a investigar la torre de Barilzar que nombre se entiende esto será la torre de Barilzar esto que es macho esto será la torre de Barilzar no, esto no es la torre esto es la torre del caravanero a ver, bueno, volvamos para allá ah no, pero espera es... sí, de Barilzar investiga algo y investiga a ver no sé ni dónde estoy qué esto qué es a la ermita de Bitbeck ¡Fuera! ¡Fueba! ¡Fueba! No, 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 no. Vale. ¿Qué es esto? Esto tampoco es. La torre de... Ahí es para allá. Sí. ¿Qué se oye, guío? 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 ¿Esto tienes, guío? ¿Qué se oye, guío? ¿Qué se oye, guío? ¿Qué se oye, guío? ¿Qué se oye, guío? A ver, espera, 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 a ver si la cojo... Oh, macho... ¿Qué se oye, guío? 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 ¿Qué se doye? ¿Qué se oye, guío? ¿Túen? ¿Túen? ¿Túe, guío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quiere que haga? ¡Vamos a por ella! ¡Vamos a por ella! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos a matar a dos, tres. Ah, vale, esa es la llave. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. 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 A ver, espera, encuentro, inventario, habilidades, a ver, las habilidades. ¿Cómo? ¡Ah, mira! Este lleva el 4. Y este... ¿Este cómo se hace? Ah, destruir. El mejor es este. 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 La muerte es el mejor es el mejor es el mejor. Vale Se supone que es para allá Ah, mira que bien Ah, mira Vale Espérate que es por aquí, ¿no? Se supone que está en la casa O sea, que se cruza por aquí al río Espérate 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 Ah, vale Con un medido del combate Joder Bien conseguido Madre mía Madre mía Madre mía Es que no te voy a dar ni tiempo Vamos bien, vamos bien Ahora hay que ir para acá Me gusta más la espada, eh Pero bueno, ya la encontraré Ya encontraré otra espada Más chuli A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver No consigo la llave No consigo la llave ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿He matado un compañero? ¿Qué? Creo que he matado un compañero, eh No sé A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasa? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... Para conseguir un ojito de valor que contenga en su interior, cruza A para forzarle una puerta cerrada a una... Bien... Bien... ¡Venga ya! Jodío, no sé, el arco ha fallado, a ver... Debes esperar unos segundos antes de intentar forzarle la cerradura No se puede, a ver... ¡Ahí va! Espérate... Cagular este... ¡Venga ya! ¿Pero si ya ha abierto? Jodío... ¡Venga ya! Esto no lo consigo yo... ¡Vamos! Por ahora... ¡Nada! ¡Cabuelo y la leche! ¿Cómo lo puedo hacer? ¡Maldita sea! ¡Qué complicado, tío! esto tiene su truco a ver, espérate, y si no y si no, y si no pues no tengo pa y si no, y si no, y si no y si no, y si no Ahí va, me caigo. Bueno, 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 me mata. ¿Qué era arónica? Perdón, estoy todavía podido constipar, pero... No sé ir por ahí, no sé entrar aquí. ¿Tendría un cobertizo? Yo qué sé, tío. ¿Cómo tendría que deber de tenerlo? ¿O que sea un coberticico? Vaya, por Dios. ¿Cómo puedo hacerlo, tío? Vale, pero la llave del contramaestre, ¿dónde está, tío? Marca, investiga, Balmora. No, pero ¿y esto qué es? Bueno, pues vamos a buscar la llave del contramaestre. ¿Por qué me depende del contramonte? No, pero la llave del contramonte. Vale, ¿no? Ah, pero una llave del contramonte, ¿no? No, creo que hay que beber. No, creo que hay que beber a la llave. No, pero... No, no, creo. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver! ¡Ah, mira! ¡Ah! 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 Consigue la llave del contrafaestre! ¡Ah! 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 No me puedo estar con las maestres, tío! Hay que buscar a Kota Si hemos ido por aquí, ¿hemos matado a todos? ¿Qué os querís vosotros? ¿Qué os querís vosotros? ¿Qué os querís vosotros? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Mira un cofre! El cofre está cerrado y no tengo llaves, tío. Es que es... ¿Dónde está el contramaestre, tío? Pero si es que... A ver... ¿Esto qué es? ¿Consigue la llave? Pero esto es... ¡Joder! Esta es una... Fabricación... ¡Es que está ahí, tío! A ver... ¡Marcar misión activa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Es para allá! ¡Yo tengo que verlo! ¡L electorado! ¡Formen Knox! ¡Va que en algún lado se encuentra el que se encuentra! ¡Vale! ¡Vaya conseguirla! ¡Vaya conseguirla! ¡Vaya conseguirla! ¡Vaya conseguirla! ¡Vaya conseguirla! Está por aquí No tienes pinta de tener dinero pero tengo que... Esto debería ser fácil No puedo creer que queremos ir fuera de la casa para encontrar el baño Te veas como el viajante Eso es eso, deberías hablar con el Cánceler El Cánceler Eris puede ser encontrado en Rederan No tengo problema con el Cánceler Eris buscando ayuda Inicio viendo pasado, habla con el concejal ¿Pero qué concejal? Si yo lo que quiero es conseguir la llave, tío Ah, arriba ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!